Hola, bienvenidos a Cuerpo Activo TV. Yo soy Tere y hoy los estoy esperando con una rutina para glúteos. Como nos gusta a las mujeres trabajar los glúteos, ya sabemos que no es solo una cuestión de estética. Tener glúteos fuertes, tonificados, ¿qué sucede? Cuidan nuestra columna lumbar y vamos a evitar todos esos dolores que nos provocan a veces las lumbares y el nervio asiático. Y el glúteo tiene tres partes. ¿Lo sabían eso? ¡Ay, qué músculo grande, no es cierto! Tiene el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Y cada una de esas partes del glúteo cumple una función. El glúteo mayor nos da volumen, el glúteo medio nos da relieve. El glúteo menor nos da redondez. ¡Ay, cómo queremos tener redonditos los glúteos! Y muchas veces trabajamos el glúteo en una sola de sus porciones. Entonces acá vamos a tratar de hacer en 15 minutos ejercicios para involucrar las tres partes del glúteo. ¿Se entendió? Así que comencemos. Comencemos, no necesitas peso, no necesitas nada. Concéntrate, eso sí, en la correcta postura y ejecución de los movimientos. Dale, yo te lo voy a ir explicando. Así que vamos a comenzar. Mira, súper fácil. Vamos a ir dando... Nosotros le decimos estocadas acá en la Argentina. Capaz que en otras partes le dicen zancada. Bueno, entonces, pierna derecha va a dar ese paso hacia adelante. Largo, bien separadas las piernas, ¿sí? De largo y de ancho. Y vamos a ir hacia el suelo. Aquí es donde yo quiero que te concentres. ¿Por qué? Porque la pierna de atrás, se los digo siempre, tiene que formar 90 grados y hay que tratar que la rodilla esté en la línea con la cadera. No hay que irse para adelante porque entonces ahí ven que ya nos salimos de la línea recta. Y vamos a sobrecargar esta rodilla con el peso. Bien, entonces, damos un paso largo, tomamos el aire y exhalamos. Pero voy también a ir hacia la estocada invertida, ¿sí? Me voy hacia atrás, voy hacia el suelo y la misma recomendación. La rodilla abajo de la cadera, ¿sí? Y un poquito inclinado el tronco, un poquito el tronco hacia adelante. Pero no la rodilla, ¿sí? Entonces, vamos primero con un lado de nuestro cuerpo. Tomo el aire, paso largo. Al suelo, regreso. Paso largo atrás. Al suelo y regreso. Vamos, tomo aire, abajo, regreso, guardo el ombligo al suelo. Acordate de tener separadas las piernas para no perder el equilibrio. No te apures, ¿sí? Tomas aire, vas hacia abajo, regresás. Paso largo atrás, separadas las piernas, manteneme la posición. No te apures para poder hacerlo bien. Inhalo y exhalo. Juntamos. Paso. Abajo. Vuelvo. Una más. Al suelo. Bien, perfecto. Acá estamos con glúteo mayor y con glúteo medio, ¿sí? Bien, muy bien. Ahora, vamos a ir con la otra pierna al suelo, regreso, al medio, paso atrás y al suelo, ¿sí? Tómate tu tiempo hasta el primer movimiento que haces es para acomodarte, ¿bien? Bien, y familiarizarte con el movimiento. Vuelvo. Ahí está. Perfecto. Pongo el aire abajo. Contraigo el centro. Paso atrás. Rodilla en la línea con la cadera y regreso. Paso largo. Bien, fuerza en esos glúteos para poder volver al centro. Paso, vamos, abajo, regreso. Tomo aire. Bien, fíjate que yo me separo de la otra pierna, ¿sí? Correcto. Me separo de la pierna para tener más estabilidad, ¿sí? Perfecto. Tomo aire. Soplo arriba. Mantén esa posición, no te vayas para adelante. Una vez más. Al frente. Contraigo glúteos. Regreso. Última vez. Ah, flojo. ¡Guau! Se sintió, ¿no es cierto? Ahora, mira, vamos a trabajar con un vuelo lateral en el cual voy a involucrar el glúteo medio, ¿sí? Acordate que da relieve. Y la voy a cruzar por detrás. Y voy a descender. Entonces, ahí es donde involucramos al glúteo menor. En esa estocada cruzada, ¿correcto? Entonces, mira, vuelo, flojo el pie, un poco de flexión en la rodilla. Si te cuesta el equilibrio, ya sabes que te podés tomar de algo, de una silla, de una mesa, de lo que quieras. Vuelo, cruzo y abajo. Vamos, arriba. Inhalo y exhalo. Inhalo. Puedes acompañarte con los brazos. No hay inconveniente en eso. Inhalo y exhalo. Perfecto. Que cruce por detrás la pierna. Ahí. Y todo el peso del cuerpo abajo. Arriba. Cruza. Y abajo. Vamos, tres más. Tres. Cruzo. Y abajo. No te apures en estos ejercicios. Porque la clave del éxito está en la correcta ejecución. Bien. Ahí está. Vamos hacia el otro lado. Entonces, nos acomodamos. Hago el vuelo. No te caigas, ¿sí? Hace el vuelo. Cruzas. Y abajo. Y abajo. Cuidado con irse para adelante. Vuelo. Cruzo. Y abajo. Tomo aire. Cruzo. Y abajo. Acordate que o buscas apoyo para el equilibrio o usas tus propios brazos para el equilibrio. Ahí estoy muy concentrado. Inhalas. Y siempre hay que ganarle a la fuerza de gravedad. Siempre. Entonces, ahí hacemos fuerza para sostener el movimiento que sea lento el descenso. Una más. Bien. Y ahora voy a combinar lado a lado. Entonces, vuelo, cruzo y abajo. Juntamos al otro lado. Vuelo, cruzo y abajo. Junto pies. Vuelo. Cruzo y abajo. Eso. Inhala. Cruza y al suelo. Vuelvo. Vuelo. ¿Sí? Ahí está. Si sentís que perdés el equilibrio al volver del vuelo, podés hacer un toque y después cruzar. Lo importante es que te sientas cómodo en el movimiento para poder realizarlo bien. ¿Sí? Inhalo. Exhalo. Perfecto. Arriba. Al suelo. Es importante que cruces bien esa pierna. No te olvides. Ahí está. Y flojo el pie. En el vuelo, flojo el pie. Bien. Y ahora me voy a quedar solo cruzando. Entonces, cruzo la pierna por detrás. Cruzo. Y me voy abajo en uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cruzo hacia el otro lado. Cruzo la pierna y al suelo. Uno. Dos. Un paso largo atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien. Bien. Cruzamos de vuelta al otro lado y hacemos cuatro, tres, dos. Glúteos firmes. Cambio de lado. Cruzo. Y al suelo. Mira que voy de techo a piso. Una vez más. Cruzo. Uno. Dos. Tres. Al otro lado. Tomo aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Guau. Aflojo. Guau. Dios mío. Qué bueno. Bien. Ahora vamos a volver con esa estocada. Acordate, por favor, que el paso es largo, bien para separar las piernas. Pero también el paso es largo y separado. ¿Sí? No lo hagas ahí. Mira. Ahí no. ¿Ves? Abierto. Vamos. Vamos con la misma pierna. Voy. Paso y me voy a quedar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Rodilla en la línea de la cadera. Dos. Uno. Vuelvo atrás. Cambio de pierna. Paso largo. Acomódate, ¿sí? Y al suelo. Al suelo. Fuerza en el glúteo de la pierna de atrás. Perfecto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Volvemos. Y ahora lo vamos a hacer. Siempre me voy a quedar hacia adelante. Entonces, voy con la pierna. Paso al frente. Bien separados. Y al suelo. Bien continuo. En un, dos, tres, cuatro. Al suelo. Al suelo. Abajo. Abajo. Uno. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Cambio de pierna. Y nos vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Controlamen la rodilla abajo de la cadera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Abrimos aquí. Entonces, ahora. Flexiona un poco la pierna de apoyo. Vamos a ir vuelo. Lateral. Y cruzo en el aire hacia atrás. Te lo muestro de atrás. Vuelo lateral. Y cruzo. Ay, cuesta el equilibrio, ¿eh? Vuelo. Cruzo. Vuelo. Cruzo. Vuelo. Cruzo. Cuando cruzas en el aire, es con la fuerza del glúteo y del glúteo menor. Vuelo. Uy. Empunta el pie. Inhala. Flexiona un poquito la pierna de apoyo. ¿Te cuesta el equilibrio? Te tomas de algo que tengas cerca. Bien. Una más. Genial. Vamos con la otra. ¿Sí? Flojito. La rodilla empunta. No te olvides de eso. Vuelo. ¿Sí? Y cruzo atrás. Mirá. Te lo muestro más ahí. Vuelo. Cruzo. ¿Sí? Dale. Vuelo. Cruzo. Vuelo. Cruzo. Flexiona un poco la pierna de apoyo. Inhalas. Oh, qué complicado que es esto, ¿eh? Vamos. Hay que apretar los glúteos. No me abandone, mi gente. Sí. Sentilo. Suave. Si te cuesta mucho el equilibrio, no te preocupes. Busca el apoyo. Cuatro. Tomo aire arriba. Tres. Tomo aire. Dos. Una vuelta más. Flojito los hombros. Ay. Aflojo, por favor. Bien. Ahora lo hago hacia atrás. Estoy en flexión. Paso abajo. Regreso en flexión. Paso abajo. Regreso. Paso abajo. Regreso. Bien. Acordate que la rodilla va al suelo. El paso es largo. Y vuelvo al centro arriba con la fuerza de glúteo. Al suelo. Regreso. Manténme. Flexiona en las rodillas. Bien. Al suelo. Quiero que mantengas esos 90 grados atrás. Sí. Fíjate que la rodilla esté por debajo de tu cadera. Una vez más. Vamos que le queda poco a estos 15 minutos de glúteos. Excelente. Ahora, de la flexión me voy hacia adelante. Abajo. Regreso. Abajo. Regreso. Al frente. Y la pierna de atrás. Da un paso largo. Una zancada larga. Pero controla la pierna de atrás. ¿Sí? Al suelo. Guardo el ombligo también para mantenerme firme con el centro, con el core. Vamos, mi gente. Se termina. Una más. Tres. Dos. Tres. Uno. Me quedo aquí para cruzar en el aire. En el aire. Vamos como si fuéramos pájaros. Mira. Mira. Cruzo. 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 En el aire. Talón adentro. Punta afuera. Cruzo. Cruzo. Eso. 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 Excelente. Bájame hombros. Últimos. Cruzo con ganas. Cierro esas piernas. Me quedo con una cruzada abajo. Cruzo la otra abajo. Cruzo. Bajo. Lo hicimos. Afloja un poquito. Uy, Dios mío. Nunca hagas, ¿sí? Ningún movimiento brusco. No hagas movimiento brusco con tus rodillas. Siempre queda en una pequeña flexión semiflexionada. ¿Sí? Bien. Ahora lo vamos a estirar. Acuérdate que si te cuesta el equilibrio, buscas un apoyo. Yo en este caso cruzo la pierna derecha por delante. ¿Sí? Vamos a flexionarla esa pierna que crucé. Entonces, al flexionarla, fíjate. Yo al flexionarla, fíjate cómo sale para atrás este glúteo. ¿Sí? Yo estoy extendida. Al flexionarlo, sale. Vamos de vuelta. Cruzo por delante. La flexiono. Mantengo extendida la otra pierna. Y manos a la rodilla. Hombros abajo. Columna larga. Inhala. Exhala. Uh, qué bueno. Inhala. Exhala. Perfecto. Volvemos suave. Y vamos a cruzar la otra pierna por delante. La cruzo. Y la flexiono. ¿Sí? Cruzamos y flexionamos. ¿Ves? Se desplaza el glúteo hacia atrás de la pierna de atrás. Manos a la rodilla. Y ahí me mantengo. Trata de relajar hombros. De mantener bien extendida la pierna de atrás. Dejar el peso del cuerpo. Presionando en esa rodilla flexionada. Ah, volvemos. Uh, genial. Apoyate contra algo. Contra una pared. Contra algo. ¿Sí? Yo me voy a quedar haciendo equilibrio. Pero vos buscá un apoyo. Traes la rodilla al frente. Tomás el tobillo. Y cruzada con la fuerza de tus brazos. Cerrás al centro. Inhalás. Exhalás. Flojito el pie. Vuelve. Suave. Vuelve. Lo hacemos con la otra. Eso. Perfecto. Trata de cerrar la rodilla hacia el centro. Suave. Vuelve. Ah, y aflojas un poco ahí las piernas. Acordate siempre. Puedes hacer un poco más de estiramiento. Yo siempre te dejo un video en la descripción para estirar. Gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima.